El señor Luis Campo Verde en su calidad de representante de Derechos Humanos Ecuador y la señora María Mocha Peñalosa comparten opiniones en relación al procedimiento del señor fiscal. Nosotros como Derechos Humanos estamos haciendo aviduría en este delito que se presume que ha habido días anteriores. Bueno, yo creo que la actuación del fiscal ha sido muy bien, porque el primer derecho que está solicitando y que se está habilitando es el derecho a la vida. Claramente nadie tiene la potestad de acabar con la vida de una persona, nadie. Entonces lo ha dejado bien claro el señor fiscal y esperemos que a transcurso de unas horas la jueza va a determinar ya cuántos meses va a dar para la investigación. Porque el juez está pidiendo nueve meses para que se investigue, pero que siga detenido la persona que es presuntamente responsable de estos hechos. ¿Cómo considera finalmente la posición del Ministerio Público a través del señor fiscal? Bien, lo escuché, la actuación de él muy bien, porque el primer argumento que tiene el señor fiscal es el derecho a la vida. Esperemos que sea justicia y lo vuelvo a repetir, estaremos nosotros como veedores a que esto se llegue a una conclusión que se descubra la verdad. Y eso esperemos que se descubra la verdad y se sancione si debe sancionarse. Yo agradezco al señor fiscal por hacer su trabajo verdadero, porque nosotros queremos justicia. Justicia para mi hijo, porque mi hijo fue un muchacho inocente, que él no tiene ningún problema ni en el Ecuador ni en el Perú. Fue un hijo sano, que él vivió conmigo y yo viví. Él es mi último hijo y que mi hijo vía por mí. Pero ahora este señor, policía, se lleva la vida de mi hijo y a mí me ha dejado sola, sin nada. Yo no tengo el señor lágrimas para llorar de tanto que he llorado por mi hijo, porque él ha visto por mí y yo he vivido solo con él. Yo tengo mis otros hijos que en esos dos hogares, él fue soltero, mi hijo. Yo le agradezco al señor fiscal que sí va a hacer justicia, que sí ha habido justicia aquí en el Perú. Por su parte, familiares y amistades de Fernando Tenesaca asistieron para ser testigos presenciales de este suceso. Los mismos que exigen justicia. Desde la Corte Superior de Justicia, Tumbes, Perú. TV Oro Noticias.